¿Por qué crees que te luchas para encontrar un comando consistente esta mañana? Para que ellos le hagan swing y fallen, pero cogieron buenos picheos y solo fue así, porque yo no estaba de que descontrolado hoy, hoy estaba ejecutando picheos, fue. ¿Por qué? Yeah, you know, today I wouldn't say that my command wasn't there. It was more of a case of facing really good hitters, executing, trying to be careful executing certain pitches, and you got to give them credit. You know, they took some really good pitches in the zone and within the plan of attack that we had today, and yeah, they ended up balking. In that fifth inning, it looked like you had your second out with Mercado at the plate. However, Gary Sanchez wasn't able to come up with that foul ball. Did you feel like that affected you at all? Ese foul que salió, que Gary desafortunadamente no pudo parar, te afectó eso en ese quinto inning. Bueno, realmente no, tú sabes, porque somos humanos y los monos cometemos errores, tú sabes. Eso fue un fly medio difícil, tú sabes, y eso no me afectó en nada. Solo traté, tú sabes, de tirar una recta adentro y pegado, y la pegué demasiado y le di un balazo, pero no me afectó en ningún momento. No, no en todo. You know, we need to understand we're humans, and we're going to make mistakes from time to time. Es un poco difícil para Gary. Después de eso, yo estaba intentando ejecutar un buen fútbol. Y, afortunadamente, me dejó la batalla. Pero puedo decir que eso no afectó a todo.